Me voy a subir a la torre, tu vas a ver Here we go again Ah Si Yo vine para a zona para ver a los de aquí Esto lo grabó yo mi loco Esto lo es el diablo Qué maldito talento mi loco Está tumbado aquí el tipo Cabrillo No vamos No metes T.Y. T.Y. No 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 Estoy aquí me puede vivir No